Hola chicos, hoy os estoy grabando un precioso traje de luces color champán y oro con el magnífico bordado de los jarrones, empezamos por la chaqueta quiero decir que las medidas de este traje es un 80, 65, 70 kilos, tiene aquí unos cortes que no es roto que está hecho para que no se te meta en las axilas y te haga daño tiene uno aquí y tiene otro aquí, me gusta enseñarlo todo, no está roto, está hecho a conciencia alamares, tréboles, hombreras cargadísimas de canutillo, un traje preciosísimo está para ahí a Madrid, señores y señores, tiene algún desperfectico, porque es normal tiene a lo mejor una cosita aquí, me entendéis, porque es segunda mano pero vaya, no tiene ni un roce, ni un baretazo, ni nada ahora os voy a grabar la taleguilla también, para que veáis que el traje está... me encanta este traje de luces, vale un vestido, como Dios manda, de la sastrería de Toreros Santos, como os digo y aquí tenéis la taleguilla como podéis observar, está perfecta, perfecta, perfecta pues nada chicos, si os ha gustado el vídeo, dadle un like suscribiros al canal nos vemos en el siguiente vídeo